Lucas Petrakini, Lucas, felicitaciones, primera victoria y qué análisis hacés porque partiste en la punta y no le dejaste nada a tus rivales, te aferraste al primer lugar y construiste un gran triunfo. Sí, la verdad que sí, feliz. Nuestra primera victoria a nivel nacional se nos hizo esperar bastante, pero bueno, sabíamos que con el equipo que tengo iba a llegar, en algún momento iba a llegar y bueno, hoy llegó y esto es un golpe anímico muy importante para mí y para todo mi equipo. Un día muy especial para triunfar, imagino. Sí, por supuesto que sí. Esta mañana pensaba que si ganaba se iba a dedicar, bueno, primero que nada a mi viejo y bueno, a mi abuelo que está en el cielo. Así que bueno, feliz y emocionado por esta victoria también y bueno, gracias a Dios pudimos sumar bastante para pensar a final en el campeonato. ¿Cómo lo sentiste el auto hoy? No, bueno, la verdad que no tiene descripción de lo que tengo, la verdad que tiene un ritmo bárbaro, un motor increíble. Así que bueno, feliz por el resultado y sé que este auto lo vamos a seguir teniendo a lo largo del año. La vuelta salta quizás es larga, pero después de un triunfo es lo que importa, ¿no? Sí, la verdad que siempre se nos hace largo, pero bueno, después de este triunfo creo que nada es largo ya. Lucas, felicitaciones por el triunfo, por el trabajo y lo mejor para los que vienen por delante en el campeonato. Bueno, muchísimas gracias y bueno, un saludo para todos los papás. Gracias.